Yo soy Daniel Villalobos Ferreto, vicepresidente de Cochabosa. Por este medio los estoy invitando a que participen en nuestra feria campesina a celebrarse el 3 y 4 de diciembre en la comunidad de Finca 3 en Palmar Sur. Esta feria la hemos denominado Cultura, Felicidad y Tierra. El día 3, sábado, vamos a tener conversatorios con las comunidades que luchamos por el tema de tierra y por otros temas. También un conversatorio con entidades públicas. El día domingo vamos a tener fútbol femenino y masculino. También vamos a tener un tour, un rally en bicicleta. Todo tipo de bicicleta es bienvenida. Estamos cobrando una inscripción de 2.000 colones por persona. Hacemos descuentos si llegan en familia. Aparte de eso también vamos a tener cabalgata, esas tres actividades el día domingo. Y en ambos días vamos a tener exposición de productos agrícolas, venta de comidas, artesanías y también productos industriales. Hay algunas industrias que están interesadas en participar. Entonces hacemos un llamado a toda la comunidad en general a que nos acompañen ese día, que lleguen a compartir un rato con los campesinos y de esta forma colaboran para que la lucha por la tenencia de las tierras pueda seguir. Tanto la cabalgata como el rally de bicicleta va a ser el día domingo 4 a partir de las 10 de la mañana. Son actividades simultáneas. La actividad de fútbol masculino y femenino va a ser todo el día. Van a haber partidos. Hay un uniforme de premio al primer lugar. Y hay premios en efectivo para el segundo y tercer lugar. Sobre las exposiciones. Las exposiciones de productos van a ser continuas los dos días desde que se inicia la feria hasta que terminan. Y los conversatorios. El conversatorio del día sábado va a ser de 9 de la mañana en adelante hasta las 12. De 9 a 12. Y el conversatorio con entidades del gobierno va a ser de la 1 de la tarde en adelante hasta donde se pueda. Para más información, bueno, hay dos posibilidades de información. Una es que visiten la página de Cotrabosa en Facebook. Nada más digita Cotrabosa y ahí nos encuentran. O si no, me pueden llamar a mi número 8617 0502. Cotrabosa y ahí nos encuentran.